Música Vamos a llamar a nuestro mayordomo 2017 y mayordomo 2018 Barfar, al centro Vamos a llamar, donde esta Camille Donde esta Félix Camcha Vamos a llamar, vamos a llamar por favor Si señor, que tal como estamos Buenas tardes, buenas tardes Vamos si caballeros, ahí estamos Llegó nuestro servicio de Chapurix Que tal papá Yo estaba aquí desde las 11 de la mañana Ah, yo no tengo la culpa que el equipo llega tarde, me iba a dormir nuevamente Si señor Si o no, si o no compadre Listo ¡Listo! ¡No papá! ¡Jeje! ¡Ahora sí! ¡Los fans! ¡Qué linda fiesta maravillosa El homenaje A la Santísima Cruz de Mayo del Barrio Por mi hija! Y por mi era Quincinca Tata Cruz de Mayo de Mayo de Mayo de Londres, ¡Sip! ¡Sí! Atención, que ahí está la banda Show Perú y la cuadrilla de militos del señor de los milagros Juan Carlos Juan Muchísimas gracias a Dionisio García y a esposa Antonia Ramos a Félix Ramos y a esposa Atención, que ahí está la banda Show Perú Atención, que ahí está la banda Show Perú Atención, que ahí está el escenario y ahora que al nacimiento del niño Jesús se lanza allá en Juanco Claro que sí, con el gigante Y así, con el gigante Ahí está señoras y señores, la banda son Perú y la cuadrilla de lindos del señor de los milagros desde Huacar, la tierra de los brujos ¡Ambujuelco! ¡Ambujuelco! Revoluciones Cabezas Internacionales, como están observados Bienvenido a esta linda fiesta Ahí está, buen provecho, buen provecho El Garacito de los Andes, la gente linda de Huacarelica Bienvenido a esta fiesta maravillosa de la Junta de Semana Están llegando nuestros chonguinos Y aquí está el premio para la chonguinada ¿Este es el premio, no? ¿Sí? Damas y caballeros ¡Ya tenemos nuestro próximo mayor robo de lujo para el próximo año! ¡Mayor robo de lujo para el próximo año! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo te lo hacía! ¡Ahí está! ¡Qué lindo te lo hacía! 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 ¡Ahí está el coro chano! ¡Ahí están nuestros escritos auténticos! ¡Qué lindo te lo hacía! Atención por favor, se presenta... ¡Se preparan nuestros amigos de... Los... El Grupo Cocharcas de Paucará, Juan Cabelica, Santiago, por favor, atención, el Grupo Cocharcas, se prepara, nuestros amigos del Grupo Cocharcas, sí, viene, acompañará la Gran Orquesta Internacional, 70 hermanos Guadalupe, prepárense, por favor, ¡oh, muchachos! ¡Qué lindo cuadrilla de divinos, el señor de los vinagros de Juan Cabo Columbo! ¡Muchas gracias a Dionisio García y Antonio Ramos! ¡Gracias Félix Ramos y esposa! ¡Gracias Don Antonio Ramos y esposa! ¡Raulito Rautano y esposa! ¡Rosaita Ramos y esposa! ¡Gracias Félix Ramos y esposa! ¡Gracias Félix Ramos y esposa! ¡Gracias Don Antonio Ramos y esposa! ¡Gracias Félix Ramos y esposa! ¡Gracias Félix Ramos y esposa! ¡Rosa Danza de los Negritos de Vuelvo! ¡Agradecimiento a los mayores mambros! ¡Agnad! ¡Arriba las mamas! ¡Donde está las mamas! ¿Dónde están las palmas? Por favor, arriba de las palmas. ¡Qué lindo espectáculo! De esta manera iniciamos este evento maravilloso en homenaje a las luces de mayo del barrio Cordillera que intervante a los compañeros y los siguientes en la ciudad de Lula. ¡Muchísimas gracias a la gente maravillosa del Sol! ¡Garginas del transporte Félix Carcha Turis! ¡Trancordes Turis, señor! ¡Está regalando un pasaje de ida y vuelta a gusto completamente gratis! ¡Para la mejor parejista, para aquellas personas que van de más adelante! ¡Muchísimas gracias a la trancordes Turis! ¡Al grupo Pulisacanigal! ¡Muchísimas gracias a la gente! ¡Muchísimas gracias a nuestros amigos de Manaduría y Pastelería de Mil Oro! ¡Dónde será mi amigo Alfredo Aratoma, esposa de Luquilla Pincenta! ¡Gracias al Centro Recreacional Lomito Gol! ¡Ahí ya está, Efraín Aratoma Vargas! ¡Está llegando la mamadina! ¡Bienvenida mamadina! ¡Ahí ya está llegando la mamadina! ¡Señoras y señores, amas y caballeros! ¡Este está llegando la mamada! ¡Desde Zárate! ¡Bienvenido a la familia Terrona Escuris! ¡Ahí está! ¡Bienvenido a la madina! ¡Gracias por su presencia! Gracias por donarnos esta linda orquesta Los amigos del bandano señor Bienvenido a la linda Gracias Ahí está la orquesta Únicos profesionales de Gran Ibería ¡Sí señor! Bienvenidos a El Robo de Lujo del Próximo Año Bienvenidos a El Robo de Lujo Si vamos a enterrarles Prohibido Mi señora Pepea Antes era, pero ahora ya no Producido en cabezas internacionales Qué lindo pantalogo hermano, ¿Vas a bailar durante? ¿O a colar? Atención por favor, se presenta, se prepara El grupo de costalias en Baudenaua, Canarica Juanes Aníbalo, Santiago Acompañará la orquesta internacional Selector hermano Guadalupe Llegado directamente desde Italia ¡Mamma mia! Desde Torino, Venecia Parritos Visita Chupac hermano Ahí está la hermosa coreografía de los auténticos negritos de Huánuco Los invitamos a visitar Huánuco En el mes de Y siempre al que leo esta hermosa danza En el viaje a nuestro amigo Jesús ¡Glaro que sí! 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 ¡Adiós! 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 ¡Y a Cosa Infor! ¡Muchas gracias a los mayordanos 2007! ¡Que están cumpliendo con este compromiso! ¡Adiós! 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 Atención, un llamadito por favor, a los delegados de los que van a conjuntar en este gran encuentro y concurso de choquinos. Por favor, los señores delegados, hacen la coordinación repetida por el señor Alfredo Uri. Atención, los delegados en los conjuntos de choquinos participantes, rapidito a cercarse a la tribuna oficial y coordinar con el señor Alfredo Uri, por favor. ¡Atención, los delegados en los conjuntos de choquinos! ¡Rosanita Ramos y Aposto! ¡Lucita Conteso! ¡Muchas gracias a la banda! ¡Chau! ¡Tum! ¡Perú! Y a la cuadrilla de Negritos, el señor de los milagros, desde Huacar, Huánuco. El señor, ahí está nuestro mayordomo, el señor Ofénis Capta Cúrix y Aposta, cumpliendo su compromiso con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias por favor A la banda, muchas gracias Banda Show Perú Muchas gracias Y a los negritos también Muchísimas gracias por favor Gracias Gracias muchachos Un abrazo muy especial para nuestro gran amigo Ahí está El hombre de las cuerdas El único músico Que odia la cebada Saludos para nuestro amigo del Nuevo Alombre Ahí está señoras y señores Elegantemente el sitio para la protección De un cañalito Con zapatos bien Atención a los señores delegados De los choquinos Participantes de este gran concurso Por favor Olvidando al señor Alfredo Pulis Atención ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Muy bien, de esta manera estamos terminando la participación de nuestros, de la cuadrilla de Negritos del Señor de los Milagros, y gracias a la banda Superu, ¡Gracias! Atención por favor, ya está la orqueta, listo para acompañar al grupo Cocharcas de Pautaragua y América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Sonidos Rebe! ¡Gracias, Rebe Choque! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí, por favor! ¡Muchas gracias a nuestros amigos Los Magritos! ¡Muchísimas gracias, por favor! ¡Ahí está! ¡Ago en vuelo! ¡No lo esperamos! ¡Así, bailando como tiene que ser! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos con los llanos! ¡Que suene esa matraca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a los poderes de Negritos, al señor de los milagros del The Walker! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Sonidos Rebe! ¡Cómo está mi gente maravillosa! ¡Es Santana de Tussi! ahí está Hilda Belén gracias Hilda gracias Santana de Tuzzi salud mamita salud salud por nuestra mamita Santana salud atención por favor por aquí por aquí no te olvides de los santos eso gracias muchas gracias preciosa mira que nos han regalado y de esta manera señoras y señales damas y caballeros arrancamos con la participación del grupo Procharcas en Pancarapa este Juan Cabelita y este lindo danza de Santiago Atención por favor a nuestros amigos negritos un poquito más a los costados por favor tenga la gentileza atención a los amigos de los negritos un poquito más al costado por favor humillense atención 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 los camarones o los filmadores un poquito más allá utilicen su Zoom por favor la cámara tiene Zoom así que un poquito un poquito a los costados muchachos ya veis enseñale por favor damas y caballeros aquí está este grupo con chargas de Paucará Huancabetica queremos agradecer al señor Venecio Guapán muchas gracias don Venecio y ahí está bailando don Alfredo a la toma y su linda esposa Endumila Puris Purina Calida y con los bracitos arriba vamos paucarino estás derramando tu chincha papá ahí está la tía Sonia vamos tía Sonia arriba los bracitos arriba los bracitos arriba los bracitos vamos a la tía Sonia porque oye oye no se cumple no se cumple a la tía Sonia no se lo bendiga sí señor y mañana es tuyo el mundo mañana es tuyo no te escapas vamos sí caballeros a la tía Sonia no se cumple a la tía Sonia con ganas de amor porque qué pasa Ahí estáis, ¿el premio para los polinos o para la orquesta? Ahí está el premio para la orquesta, qué lindo perrito, qué lindo burro, ese premio para la orquesta, y esto para los chonquinos, ahí está, oh muchachos, y Camilones, arriba la gente maravillosa de Santana de Tuzzi, bienvenidos y bienvenidas, sí señor, ¡Gózate, gózate! ¡Alfredo de la Coba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Sí señor! ¡Vamos con Camilo de Aoro! ¡Ahí está! ¡Ahí está patrón de Azoría por acá! ¡Cebo, cebo! ¡Feliz cumpleaños de Azoría! ¡Zorrito Palma Producciones! ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, preciosa! ¡Ahí está! ¡Cebo, cebo! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Vamos, Alfredo! ¡Salfredo! ¡Es la presentación del Grupo Cocharcas en Baudela! ¡Volta bendita! ¡Gracias! ¡Azno Producciones! ¡Desde Viva! ¡Claro que sí! ¡Ahí están nuestros amigos! ¡Llevando las mejores imágenes! ¡Este lindo espectáculo maravilloso! ¡Cala, tu perro! ¡Jala, tu perro! ¡Jala, tu burro! ¡Jala, tu burro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasa? ¡Qué pasa, margarita! Se ha roto, hermana A eso chumba, carajo ¿Ya parece que está bien camarita? ¡Vamos, poquedinos! ¡A lucha hoy, mía! ¿Qué pasó, papá? ¡Levanten, levanten! ¡Levanta, los borrositos! ¡Está borracho! ¡Élame! ¿Ya ves? ¡Látigo, látigo, el borracho! ¡Vamos, porquerino! Ya pues, hermano, no exageres Parece de verdad también ¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¿Ese es nuestro paucarino? ¡No es Javier Caballero! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lamás y caballeros, señoras y señores! Esto es la fiesta maravillosa que año tras año purita calidad el barrio Cordillera de Quilcatat que un año ofrece a su público el conoce de Lima que lindo gracias a toda la gente que organiza este lindo evento muchísimas gracias a nuestro mayordomo 2017 el señor Félix Capsa Puris y esposa Gladys Ortega Bravo látigo, látigo para Paucadino atención por favor urgente estamos necesitando uno de ustedes para el próximo año 2018 urgente atención, listo listo oye, de verdad está borracho ¿qué ha pasado, lorito? Alfredo Baratoma ¿qué le has dado, hermano? ¿qué le has dado? ¡ay! para que lo arrastren oye, de verdad se ha borrachado aire, aire háganle oler ya tú sabes al toque va a despertar a no, a él no le gusta sí señor qué linda fiesta del Santiago y gracias a los muchachos del grupo Cocharcas de Paucadino de Abelita muchas gracias y ahí está el acompañamiento magistral de esta gran orquesta internacional excelente excelente hermanos Guadalupe Tarvitos Javier Medú Guadalupe en la dirección general y ahora los dos entorchados Diosito Santo ¿qué vamos a hacer, papá? la otra borracha mujer que se emborracha pierde su burracha tranquila, tranquila, por favor levántenlo no queridos no se echen a vas sí hermanos no se echen a vas ¡ay, ay! ¡de lindo! ¡venga a las palmas! ¡venga a las palmas! ¡arriba a las palmas! señoras y señores para nuestros artistas que el día hoy nos vereñan con esta linda danza del Santiago ¡claro que sí! ¡atención! se viene el cambio de mayordomía 2018 ya tenemos mayordomo sí señor ya tenemos mayordomo atención por favor a los amigos se van alistando por favor por el cambio de mayordomía en 2018 ya tenemos mayordomo ya tenemos rampa también de donarse amigo ya tenemos ya tenemos muchas gracias a los amigos del grupo cochar que sepa un cajado ¡wow! ya bendita ¡qué lindo señor! ¿ya resucitó? pues sí ya está bien ¿no? ya está mejorando ya está mejorando ya está mejorando ¡qué lindo! y los bracitos arriba y la prensa ¡arriba a las palmas! ¡damas y caballeros! ¡arriba a las palmas! ¡buena! ¡ay, a la llena de burro! ¡tú me estás sacando de burro! ¡tú me estás sacando de burro! ¡alas borracho! ¡oye ese santurro! ¡es hecho! ¡sí! ¡eso! ¡el señor! ¡ponga tu burro! ¡y el burro te quiere hermano! ¡pongarino! ¡y vamos a despedir! ¡con ciertas palmas! ¡y caballeros! ¡a este lindo grupo Cocharcas de Pauperá Guantaralica que nos ha traído este lindo Santiago ¡el agradecimiento a nuestros grandes amigos! ¡gracias grupo! ¡grupo Cocharcas de Pauperá Guantaralica! ¡sí señor! ¡gracias hermanos Guantaralite! ¡gracias carritos! ¡gracias Javier! ¡gracias a él! ¡todos los muchachos profesionales de la música! ¡el aplauso! ¡el aplauso! ¡Calín! ¡Mesa! ¡y su esposa! ¡la señora Lidia Pauperá! ¡Lidia Pauperá! ¡ahí está! ¡recibiendo la fiesta! ¡gracias cariño! ¡un aplauso! ¡un aplauso! ¡s señoras y señores damas y caballeros! ¡la fiesta! ¡la tradición continúa por favor! ¡vamos a tomarnos una fotito para el recuerdo! ¡ahí están los mayordomos salientes! ¡y los mayordomos entrantes! ¡2010! ¡vamos! ¡una, dos! ¡vamos a ver! ¡gracias! 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 Así te luces. Ahí está Tito. Angelito por favor. ¡Necesitamos un alférez para el próximo año! ¡Atención! ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta por favor? ¡Necesitamos un alférez para el próximo año 2018! ¡Vamos Calín! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Calín! ¡Vamos Calín! ¡Vamos Calín! ¡Vamos Calín! Nos vamos a la truca Nos vamos a hacer la entrega del Trucai Al nuevo mayordomo 2018 Mayordomo de lujo Señoras y señores Su cara parecerá molesto Pero su corazón ¡Qué lindo! Eso Vamos al Trucai Para la entrega respectiva ¡Qué lindas costumbres Qué lindas tradiciones De este pueblo maravilloso ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! Todo eso se va a comer calín Gracias Félix Capsapuris Gracias mamita Clarice Ortega Ramo Gracias por cumplir este compromiso ¡Bienvenido a la iglesia! ¡Y Lila Paulgar! Adiós vamos a dos villas ¡Dios son! ¡Sí señor! ¡Wow! ¡Dios son! Vamos a ver, ahí está Sí señor, qué lindo ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ahora viene el tradicional palpa Ahora sí, bailando, bailando por favor Hacemos la entrega y está levantando el truca 2018 Nuestro mayordomo Cali Mesa y su linda esposa Lidia Maugar Llegó nuestro amigo Efraín Listo para el concurso Damas y caballeros, señoras y señores De esta manera está recibiendo nuestro mayordomo 2018 ¡El aplauso! Arriba las palmas La fiesta continúa, señoras y señores La fiesta del barro con Icatacta, Uncumayo, Junín Residentes en Lima Continúa el próximo año con nuestro mayordomo Cali Mesa Púrris Sí señor Ya está todo lo complejo, ¿eh? Atención a los delegados de Bancho Pino, por favor Coordinando el señor Alfredo Púrris Atención los delegados Vamos Jalí Sigue Jalí Eso Gracias Muchas gracias Un aplauso damas y caballeros Señoras y señores Ahí está Orquesta selecta hermanos Guadalupe Orquesta compadres De Huancayo Orquesta amigos del Mantaro Adelante orquestas Tema Dedicado a Quilcatacta Barrio Cordillera ¿Cómo se llama a nuestro mayordomo 2017 y mayordomo 2018 barfar al centro? ¿Cómo se llama a nuestro mayordomo 2017 y mayordomo 2018 barfar al centro? ¿Dónde está Félix Camcha? A ver por favor a Félix Y su ring le pasa La señora gran y suerte caballeros Vamos a bailar Vamos a bailar por favor Barrio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias Vamos a ver el video Amigos Arriba Y ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hey hey Ahí está Hey 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 ¡Gracias! 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 Yา entrevistai yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.